El futuro de los videojuegos no es una caja Es un lugar Donde todos podemos jugar Todo tipo de juegos A través de todo tipo de pantallas Un lugar que puedes tener al instante Con un solo clic Sin cajas Sin descargas Sin límites Un lugar que nunca deja de mejorar Y preparado para lo que llegue luego Un lugar para todas las formas en que jugamos Estadia No te olvides de suscribirte a mi canal Para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro No te olvides de suscribirte a mi canal